Hola, tenemos hoy aquí a Francho Aijón, padre de uno de los jóvenes conocidos como Los Seis de Zaragoza. El Supremo acaba de condenarles a cuatro años y nueve meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad y desórdenes públicos agravados a raíz de su participación en una protesta por un mitin de Vox en Zaragoza. Hola, Francho, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Vamos primero a centrar el caso de Los Seis de Zaragoza. ¿Qué ocurrió aquella tarde del 17 de enero de 2019? Todo esto surge dentro del contexto de las elecciones generales, de esas que se hicieron muchas. A principios de año, en 2019, en enero, Vox hace un acto descaradamente en contra del movimiento que había entonces del procés en Cataluña y mi hijo y varios manifestantes, todos de colectivos antifascistas, deciden hacer una concentración donde se va a celebrar ese acto, una concentración de repulsa a esas ideas que Vox lleva en su programa electoral, o llámalo X. El caso es que mi hijo y esas personas concienciadas fueron hasta ahí con la intención de proclamar que hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo con una ideología que transmite odio al migrante, a la mujer, a las personas de los colectivos LGTBIQ+, y que finalmente ni siquiera terminaron de concentrarse y la policía ya les estaba cargando. ¿Hubo cargas policiales? ¿Hubo tensión en esa manifestación? Sí, sí, de hecho mi hijo me dice que no, siempre me dice que no tuvieron ni la oportunidad de lanzar la primera consigna, que en ese momento la policía ya estaba completamente preparada para cargar, que eso cualquiera que da una manifestación sabe que no suele ser, o sea, primero siempre están con la gorra, no llevan el casco puesto, que ya es como una actitud de aquí va a pasar algo, la disposición era que ahí no se concentraran, los disolvieron con una violencia que no se había visto en tiempos en Zaragoza, también me lo han dicho testigos que estaban ahí, y los arrinconaron en la ciudad universitaria, y a partir de ahí ocurrieron hechos contra la policía y luego las detenciones. ¿Cómo fueron esas detenciones? Pues fueron detenciones que no sucedieron in situ, ni en el lugar, vaya, ni a la hora donde sucedieron, o sea, pasaron horas y tan culpable ese día sentir mi hijo que todavía se quedó por los alrededores a tomarse un café con leche, que es lo que estaba haciendo cuando entró la policía y vio a una persona, varias, a seis, a los que detuvieron, entre ellos mi hijo con estética punk, y los detuvieron, los sacaron de ahí, los detuvieron, y los llevaron a comisaría acusándoles de todos estos delitos que después se les juzgaría. O sea, ¿se puede decir que los rasgos identificativos, por ejemplo, el atuendo, fue una de las claves para que acabara detenido? Hay policía que, por lo visto, ha dicho a una amiga nuestra, no ha querido declarar en su momento, que él o yo dentro de la comisaría que un mando gritó, ir a la universidad y que la furgoneta venga llena, vuelva llena. Es desde el principio lo que hemos defendido las familias, está grabado cuando estuve en las Cortes de Aragón defendiendo esta misma postura, parecía que la sentencia venía escrita, la detención venía escrita, no voy a decir con nombres y apellidos, vamos a coger a seis chavales de forma aleatoria, han sucedido unos hechos, esto hay que rellenar el atestado como sea, pero vamos, que el policía pintó el atestado y la descripción delante de mi hijo, eso es evidente, porque luego en el juicio no tuvo la capacidad de sostener ese mismo criterio, o sea, cambió la ropa de mi hijo, que iba de rojo y negro, que era muy descarado la vestimenta que tenía. Y aún así, todo esto dio igual porque el juez corroboró la palabra de la policía. Vamos a hablar de la parte judicial, ¿se han valorado todas las pruebas? ¿Cuál ha sido el camino judicial que habéis seguido? Llevamos cinco años en una extraña travesía del desierto, en la que primero crees que es imposible que una persona inocente, aun teniendo una conciencia de clase, que sabes que pueden pasar injusticias, pero que una petición de condena de seis años pueda ocurrirle a una persona inocente, y que para eso igual uno piensa que tienen que aportar pruebas. No es así. No solo no es así, sino que para más INRI la prueba que aportaba la fiscalía, que era una prueba gráfica de vídeo, había dos, una en la que se veía a mi hijo entrar en la universidad, algo que mi hijo nunca negó, que había formado parte de la manifestación, que esa se aceptó, y otra en la que se ve a un grupo de personas lanzando objetos a la policía, en la que a nosotros nos parece que se ve claro que no está ni mi hijo en ninguno de los seis, que aporta a la propia fiscalía, y que como creo que llega un momento en el que la propia fiscalía ve que ahí no hay chicha, quieren apartar la prueba, claro, los abogadores de la defensa cuando lo ven dicen, no, no, pues vamos con esta prueba hasta el final, es que ahí no se ven a ninguno de los seis. No sirvió, el juez de primera instancia decide, con una especie de oráculo de conocimiento audiovisual que no sé de dónde le viene, y decide que ahí no se distinguen formas, lo normal es pedir un peritaje, en estos casos se supone que para eso hay, digamos, un aparato de justicia o unas herramientas para asegurar que se decreta las cosas conforme a justicia, o a la justicia. El caso es que el juez decidió que no, que esos borrones no identificaban a nadie, y desestimó la prueba. Hizo dos condenas de dos penas máximas, de tres años, solo corroborando la palabra de la policía, que entraron en contradicción, y no lo digo yo, lo dice el juez en el auto, que termina justificando la propia contradicción de los policías, algo que a mí, en su momento, me nervó, por varios motivos, primero, por condenar a personas inocentes, y segundo, porque parecía que la sentencia consistía en atar todo, y no en intentar esclarecer si eran culpables o inocentes. Luego la prueba va al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con un peritaje que hacemos nosotros, la prueba gráfica del vídeo, y inadmiten la prueba. Deciden que ni la van a ver, porque consideran, o el argumento es, que aunque no estuvieran ahí, podrían estar fuera del foco. Y eso, claro, no sé, o... Es un insulto a la inteligencia, porque fuera del foco, en ese momento, habría seguramente cerca de 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra, porque fuera del foco, efectivamente... Pero también dice mucho de cómo se ha querido juzgar a mi hijo. El fuera del foco define la sentencia, el proceso, la detención, todo. Da igual que esté ahí. Le hemos pillado, estando en una manifestación, le podemos condenar. Muy grave todo lo que estás contando. Y la última sentencia del Supremo no corrige nada, aunque parece que rebaja la pena, ¿no? Bueno, claro. De los 7 años del Tribunal Superior a 4 años y 9 meses, pero no es satisfactoria, por supuesto. Para nada. De hecho, bueno, efectivamente, al final la pena suma a 7 años, porque el Tribunal Superior de Justicia de Aragón inadmite la prueba y lejos de considerar esas contradicciones policiales o que no haya ninguna otra prueba para corroborar la sentencia del juez en primera instancia, eleva un año más la pena de 6 años a 7. Y es el Tribunal Supremo el que efectivamente hace una rebaja ficticia, una rebaja real, porque de 7 pasa a 4 años y 9 meses, pero en la que imposibilita con la rebaja de las penas, como podría haber sido dos penas de 3 años, si la rebajan por debajo de 2 años cada una de esas penas, no hubiera habido una entrada en prisión de personas sin antecedentes. El Supremo no considera esto, sino que hace una especie de reagrupación de penas. Bueno, al final, mi hijo se va a comer 4 años y 9 meses de prisión sin haber hecho nada y solo por salir a manifestarse. ¿Vais a recurrir al Tribunal Constitucional? Tenemos la opción, sobre todo porque queremos agotar todas las vías para terminar yendo a Europa. Y luego también, bueno, pues vamos a intentar, o suponemos, ahora mismo no sé decir que si hay una base constitucional o no para poder salir absueltos de ahí, pero tenemos que agotar todas las vías porque lo que no queremos es ver, bueno, que se haga de facto el ingreso en prisión. Pues sería fatal. ¿Porque sería inminente o hay que esperar a que se pueda...? No sé, no hay unos plazos, lo más inhumano, o sea, en este proceso de por sí inhumano a todas luces, hay otras cosas que no solo a nosotros les pasan a todas las personas que se enfrenten a un proceso similar, y es la completa deshumanización de las prácticas judiciales. O sea, la sentencia del Supremo primero se supo por medios de comunicación y a mí me llamaron por teléfono los medios de comunicación para decirme y nosotros hasta hace bien poco no hemos tenido notificación por parte de los abogados. Eso dice mucho, o sea, que ni siquiera, o sea, que la noticia no te la pueda dar ni tu abogado. Dice mucho, no hacen las cosas nada bien, yo supongo que les da igual, no lo sé, pero sí, se me ha ido la pregunta, perdóname. No, quería decir que, bueno, que os dicen los abogados, ¿hay alguna posibilidad de retrasar el ingreso en prisión? Claro, pues con lo mismo, o sea, tampoco hay unas normas, por lo visto, establecidas, o sea, ahora creo que va al provincial de Zaragoza, vuelve a Zaragoza el recurso, bueno, la sentencia del Supremo y ahí se van a valorar según qué cosas, ¿no? Los recursos suelen retrasar el ingreso en prisión, ¿no? Y vamos a agotar todas las vías, claro, las jurídicas y las, entendemos que son también políticas, ¿no? Vamos a ver, el caso de los IS de Zaragoza, que ya es un paradigma, ¿no? De cómo se está criminalizando el derecho de manifestación, por lo menos así se está percibiendo, ¿no? Desde una buena parte de la sociedad, opináis. Claro, sí, es que cuando nosotros decimos que se condena a nuestros hijos por acudir a una manifestación, es lo único que necesita el juez para argumentar todo lo demás. Como el Código Penal de este país permite que ese juez se agarre o tenga esa herramienta para condenar a nuestros hijos y a partir de ahí organizar o hacer una sentencia condenatoria, pues claro, es una ley que parece tener solo un único objetivo, que es encarcelar a las personas que se manifiestan. Claro, también aquí hay que poner un pero, ¿no? O sea, se manifiestan en un bando, no en el otro. Las manifestaciones que vimos en Ferraz, aunque la policía cargaba finalmente, cuando cargaba es cuando había sido, en fin, insultado, vilipendiado, se les había empujado, movido las verjas, que cualquiera que están en una manifestación, las de esas vallas y las tocas, en fin, te llevas ya un palo. Y atacados con pirotecnia. O sea, lo hemos visto en las imágenes y la policía no les sacaba de ahí. En fin, yo creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse. También creo que la sociedad tiene la obligación de manifestarse en contra de las personas que intentan imponer mensajes de odio. Pero es curioso que las personas de izquierdas no tengamos la posibilidad de defendernos ante estas cosas, porque parece que hay todas unas cosas atadas y bien atadas de hace tiempo, pero las personas que vienen... O sea, ¿sabes qué? Me dan ganas de haberle educado a mi hijo en vez en valores de progreso, que gracias a eso me siento tremendamente orgulloso de que mi hijo vaya a manifestarse contra estas personas, que declaran el odio como patrimonio personal. Pero claro, me dan ganas de haberle educado cantando el cara al sol, que igual ahora mismo mi hijo estaría tranquilamente en casa, que es lo que vemos ahora. No sé, llega un punto en el que no sabes qué has hecho mal como padre. Hay gente que me lo dice, me dan mensajes, me dan consejos por Twitter. Si hubieses educado bien a tu hijo, yo creo que lo he dedicado fantásticamente. Madre mía, ¿cómo está él? Porque él estaba estudiando la carrera de filosofía. Pues él sí que ha tenido, como todos hemos tenido en cinco años de proceso, unos baches tremendos. Primero la incredulidad de pensar que, como no te va a pasar, pues tampoco activas ninguna campaña. Luego, con una campaña activa te suman un año de pena. Y mi hijo hay un momento en el que no quería ni siquiera recurrir. Y dice, ¿para qué, papá? Pues me va a caer más. O sea, prefiero ya siete años, déjalo ahí. Pero después, en ese peor momento, tuvo como un clic y se activó algo en él que es precioso y que tiene que ver con la ayuda, con el apoyo, con los compañeros, con las compañeras que están ahí, que han estado ahí, que nos han movido, nos han llevado a Bruselas, que, en fin, pues todo ese apoyo generó en él un ánimo que ahora nos tiene superados, a su madre y a mí. O sea, él está muy por encima de lo que ellos creen que sucede. Yo supongo que cuando activan todo este tipo de trampas en el sistema, lo que pretenden es acallarnos. Y espero que sirva como ejemplo tanto mi hijo como su abuela, que es ahora mismo una mujer más militante de lo que ha sido en su vida. Creo que lo que activan es todo lo contrario, una red de apoyo y ahora mismo mi hijo es una persona que ha salido a dar la cara, que tiene claro que él es una persona que está dentro de un aparato represor. No digo que todo el Estado español sea represor. Sí que hay aparatos o cosas que funcionan dentro del Estado español que sirven para reprimir a personas como mi hijo, que lo único que quieren es un mundo mejor. Y suena a estribillo de Disney, pero es así. O sea, mi hijo no fue a manifestarse contra el Partido Popular, porque sean de derechas. Fue a manifestarse con una ideología, con un planteamiento del mundo que es claramente discriminatorio. Y contra eso, yo creo que el respeto, pues el respeto que se merece ese tipo de pensamientos. Desde luego, sin aplicación de la violencia. El problema es que si a mi hijo hubiesen demostrado que mi hijo aplicó la violencia, yo sería el primero que pondría algún pero. Pero es que ni siquiera han tenido la... o no tienen la posibilidad, porque como una persona inocente, evidentemente, contra una persona inocente no hay nada que demostrar. Pero es que el ejercicio de la violencia siempre lo ejercen ellos y nunca pagan por esto. Vamos a hablar también de la otra cara de la sentencia, que son las penas económicas. Porque claro, esto es un castigo añadido, ¿no? En vuestro caso, porque creo que había siete policías que alegaron lesiones de diversa consideración, ¿cuál es la cantidad final? ¿Lo sabeis ya? Pues calculamos en torno a 100.000 euros. Es posible que sea... A los dos jóvenes de los seis de Zaragoza, dos eran menores y tuvieron ya un primer proceso judicial con multas de hasta 15.000 euros y luego en el proceso que dan, pues claro, aclarar los pagos de un policía que estuvo 354 días de baja, pues también se personó MAFRE como aseguradora por coches que se habían quemado. En fin, pues sí, es una pena inasumible que además afecta en una supuesta entrada en prisión a un posible tercer grado. Es decir, 100.000 euros, encima creo que son penas solidarias, aunque tú tuvieras para pagar tu parte, por ejemplo, si los cuatro, que es muy posible, como pasaría en nuestro caso, que seamos todos familias trabajadoras, pues con que no pueda pagar uno, ya los demás tienen que aportar un poco más de lo que deberían. O sea, imagínate, estamos hablando de cantidades inasumibles. Y que de nuevo pone sobre la mesa que tanto el acceso a los puestos de la justicia, a la judicatura, está solo para una determinada clase y la posibilidad de salir en función de si puedes pagar, porque si hubiésemos pagado lo que se nos pedía en el primer juicio, en primera instancia, por ejemplo, mi hijo no estaría ahora aquí, porque no tiene esas cantidades que nos pedían, no las tiene nadie, claro. Pues sí, con eso cuentan también, imagino, una doble represión. Claro, es un mensaje también a la juventud contestataria y crítica y de izquierdas, ¿no? Es peligroso, sí. Para que no acudan a este tipo de manifestaciones ni protestas, ¿no? Parece como que es un escarmiento, ¿no?, la sentencia de los seis de Zaragoza. En alguna charla que he estado, una compañera me dijo que, ojo, que guay que Javichu tuviera un padre como yo, porque yo le defendía, y digo, bueno, yo es que, o sea, a ver, yo lo he educado como su madre, le hemos educado nuestros valores, oye, él podría haber sido, haber tenido otro tipo de ideología y perfectamente sigue siendo tu hijo y respetas lo que piensa, ¿no?, pero yo lo he educado con esa intención de que sea una persona que efectivamente se manifieste contra este tipo de odios, ¿no? Pero otros padres no lo ven así. Entonces, evidentemente, claro que esto es una visonavegante, es una forma de decir a los jóvenes y a sus padres, o darle alguna razón más a sus padres para que trabajen, que sus hijos no salgan a manifestarse, ¿no? Siempre hay un, pero algo habrá hecho. Yo sé que en el fondo de muchos bienpensantes, incluso de gente de izquierdas, algo habrá hecho. Bueno, por si queda alguna duda, yo estoy convencido, no, estoy seguro y segurísimo de que no hizo nada. Y por lo que sé, ni él ni ninguno de los otros cinco encausados. Pero lo peor no es eso, lo peor es llevar el estigma sobre... Si mi hijo llega un momento en que se sentía mal, se sentía culpable. Pues imagínate, si no has hecho nada y te sientes culpable, si el mensaje cala, claro que cala. No, es terrible. Yo a los chavales, a las chavalas, creo que lo que tienen que pronunciarse es todavía más. Creo que lo que tiene que hacer esto es un efecto rebote y que la gente salga a manifestarse de forma pacífica, evidentemente, pero que salga sabiendo que esto le puede pasar, pero que aún así lo que nos espera si no salimos es muchísimo peor. Porque el silencio, o detrás de cada... y lo hemos visto en los periodos de la historia, detrás de cada silencio ha habido una guerra mundial, o de los fascistas, o 40 años de franquismo en este país, que lo hemos vivido. Y parece que no solo en España, que esta criminalización de la protesta antifascista está recorriendo Europa. Ya pasó con ese movimiento que hubo, ese movimiento anticapitalista, que fue completamente incriminado, que fue perseguido, que hubo muertos, creo que fue en Génova, en Italia, en una manifestación nefasta. Yo eso lo viví muy joven, pero lo viví, porque ya estaba en movimientos. Sí, ahora hay un repunte, porque estamos en un momento muy incierto, yo creo, y en toda Europa vemos que en la ultraderecha, en todos los países, incluido en Alemania, que aquello que dijeron, hemos conseguido frenar a la ultraderecha prohibiendo simbología. Bueno, pues igual no solo hay que prohibir simbología, igual hay que invertir un poquito más en educación. Lo que me llama la atención es que estas medidas que están aquí, en España y en otros países de Europa, estén bajo el consentimiento de gobiernos progresistas, ¿no? Eso, no sé, este mismo gobierno lleva poniendo sobre la mesa la derogación de la ley Mordaza, ya dos legislaturas, y a uno de la sensación, y más cuando lo vive como lo vivimos nosotros, con una especie de, hombre, si lo hicieras ahora, ¿no? Y a uno de la sensación de que no sé cuál es el problema para derogar una ley que claramente es injusta, que criminaliza la protesta, no lo digo yo, lo dice la, lo leía hace un momento en un artículo del 2021, que lo decía la, el Consejo de Europa, ¿no?, a través de la Comisión Venecia, que, bueno, que valida o no las leyes en función de los derechos humanos, y que decía que el fondo de la ley Mordaza era una, era, era un fondo represivo, ¿no?, que pretendía que la gente no saliera a manifestarse, lo dice literalmente el texto, y claro, me sorprende que un partido, o que varios partidos de izquierdas hayan pasado por el gobierno y no tengan la capacidad de anular algo que en un principio va contra sus gentes, porque vuelvo a repetir, pocas personas de la judicatura con lo que hay que pagar, creo que son 75.000 euros, o es una cosa así, para acceder a un puesto o una oposición de esas, poca gente va a venir de la clase obrera, ¿no?, y al final si pones esas herramientas encima, encima de la mesa, es más fácil que encarcelar a nuestros hijos, ¿no?, entonces, no sé, igual es hora de que este nuevo gobierno ponga en firme su decisión de derogar la ley Mordaza y de empezar a pensar en esas víctimas, como mi hijo y los otros cinco, y todas las familias de esas personas que, suena duro, pero que este país permite que entren en la cárcel, si mi hijo entra en la cárcel, yo tengo muy claro que en España hay presos políticos, y mi hijo será un preso político, porque lo que hizo es una acción política, fue detenido por hacer una acción política, es lo único que se demostró en el juicio, que estaba dentro de una acción política, y iba a entrar en la cárcel, dos y dos, para mí ya son cuatro. Claro, porque los seis de Zaragoza se suman a una lista larga de represaliados políticamente, y sobre todo en ese contexto de las manifestaciones antifascistas, ¿no? Claro, este proceso que estamos viendo ahora, por ejemplo, de la amnistía, lo que reconoce el gobierno cuando, bueno, finalmente salga esta ley, que es verdad que hablamos de una ley que todavía no ha salido, pero que por lo que se ve o por lo que se sabe de lo que trata la ley, es de reconocer que si cometieron faltas, que perjudicaron la libertad de expresión de esas personas que salían a manifestarse, porque la aplicación de penas es la misma que van a aplicar a mi hijo, o sea, hay que decir, hacer como probatoria la palabra de la policía, si sabemos que eso es injusto en ese contexto, en el contexto del proceso, que en mi opinión es injusto, tenemos que extenderlo fuera de Cataluña, porque es una ley que se aplica en todo el Estado español, y entonces aplicar los movimientos de la vivienda, movimientos sindicalistas, que estamos viendo a personas detenidas en Cádiz o en Chisón, o movimientos ecologistas, que estamos viendo que les querían condenar por terrorismo, en fin, todo esto está sucediendo porque se les da esa herramienta básica que está dentro del Código Penal, si el gobierno reconoce eso, creo que la amnistía no debe de frenarse ahí, debe de ir a reparar el daño donde se haga, y en este caso mi hijo y los seis de Zaragoza, claramente es un proceso paralelo, están en lo mismo, de hecho ya lo hablábamos, o sea, la manifestación es en contra de ese acto que Vox prepara precisamente para condenar el proceso en Cataluña. Creo que el gobierno tiene una buena herramienta a su disposición y espero que la sepa emplear porque si no, no nos habrán defraudado ya desde la legislatura anterior, sino ya será una concatenación de decepciones, yo espero que pueda repararlo. Habéis sentido, un poco la cara buena de todo esto, ¿habéis sentido apoyo social, solidaridad? ¿Cómo se os puede ayudar en este momento? Bueno, pues ahí seguimos con la campaña, en la campaña pues pretende visibilizar esto, y como un día mi hijo me decía, yo es que, porque claro, empezó a irse con los compañeros de Anticapis, por distintos lugares de España, a contar su caso, y yo le decía, me trae un poco de miedo, de repente ahora dar la cara, y él me decía, no, no, es que si me toca entrar, por lo menos yo quiero que haya personas que después no tengan que sufrir lo mismo que yo, o que sepan lo que hay que hacer, o por lo menos que yo les pueda servir un poquito como herramienta de ayuda. Y todo eso se propicia gracias al apoyo mutuo, a la solidaridad, a que la gente se interese de forma sincera con nuestro caso. Creo que es muy importante, porque a las familias primero, a muchos les da por meter la cabeza bajo tierra y que el proceso no les pille, a ver si yo he hablado con familias y me han sugerido otro tipo de ideas descabelladas, que si fulanito le ha dicho que es mejor que se vaya del país, que son las cosas de, pero ¿quién te dice esto, hija mía? Habla con un abogado. Entonces, estamos hablando de personas sin antecedentes, de familias trabajadoras, que no tenemos capacidad de enfrentarnos a la justicia. Claro que las coordinadoras son muy importantes. Ir a esos lugares es lo primero que uno tiene que hacer, porque si no, ya te digo, o sea, no combates con todo lo que tienes, no tienes la capacidad ni de organización, ni siquiera la capacidad mental de imaginarte que tu hijo pueda entrar en la cárcel siendo inocente, con penas máximas, de siete años, en fin, hablamos de un mundo del que no participas. Entonces, los colectivos se hacen importantes y necesarios. Juancho, te quería agradecer especialmente, porque además sé que es duro y está muy reciente la sentencia del Supremo. Si quieres añadir algo más. No sé, dar de nuevo las gracias a toda la gente que estáis ahí y que estáis de verdad de forma desinteresada. O sea, el proceso ya está, parece, llegando a su fin y eso para nosotros ya es algo. Digo por desgracia porque la única forma buena de acabar esto es que mi hijo fuera reconocido como inocente y fuera completamente absuelto. Ahora vamos a pedir, y nos vamos a cansar de pedir la libertad de los seis de Zaragoza y de todas las personas que puedan tener un proceso similar. Y lo único que sí que quiero es que me gustaría que se traslade también a las organizaciones políticas que el silencio no es más que colaboración, que ante estas cosas vemos medios muy concretos o políticos muy concretos que yo sé que en el fondo nos apoyarían, que en el fondo si tuvieran un tétate conmigo o con cualquiera de las familias terminarían apoyándonos o por lo menos interesándose en el tema. Pero vemos que se nos aparta un poquito, como si tuviéramos cierta lepra. No voy a hacer cosa que me vaya a emocionar con este caso de verdad y lo vaya a pagar políticamente. Yo creo que no, yo creo que es al revés. O sea, que lo único que puede salir es algo bueno de todo esto. Ya hemos pasado por todo lo peor. Ahora, si evitamos que Javicho entre en la cárcel, vamos a conseguir algo estupendo. Vamos a conseguir que esa gente que utiliza la policía, que utiliza la judicatura, que utiliza todo lo que debería estar al servicio de la ciudadanía para hacer el mal, no les salga bien la jugada y vamos a mandar un mensaje muy claro. Ellos no nos quieren mandar un mensaje a navegantes, pues nosotros tenemos que mandar el mensaje completamente opuesto. Que esto no puede salir gratis. A ellos, evidentemente. Muy bien, Francho. Muchas gracias por estar aquí. Mucha suerte. A ti, muchas gracias a vosotros.